Hello students, how are you today? We're going to start with your book, students' book. Vamos a comenzar con tu libro de color, que es el de students' book. Tiene colores. Este es el que siempre en las clases vamos a comenzar. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a poner aquí. Vamos a hacer la página 4 y 5. Esta unidad, Unit 1, se llama At School, donde aprenderemos todo lo relacionado con los objetos escolares. ¿Ok? Open your book page 4, página 4. Primero aquí tenemos una teacher. We're going to listen and follow. Vamos a escuchar esta conversación de la teacher con los students y ustedes van a seguir la lectura. ¿De acuerdo? Skyrocket Level 1 Published by Richmond Publishing Copyright Richmond Publishing Unit 1 Track 1 Hello, my name's Ms. Smith. What's your name? Hello, my name's Anne. Hi, I'm Tom. Very good. Entonces la teacher se está presentando. Así como yo, hello, my name is teacher Andrea. What's your name? Y tú puedes contestar hello o hi. My name is, my name is y tu nombre o I'm y tu nombre. Entonces te voy a preguntar. Hello, my name is Andrea. What's your name? Very good. Espero que hayas respondido de alguna de estas dos formas. Excellent. Bueno, este dibujo ya lo habíamos hecho en otras clases, donde te dibujaste y escribimos my name is. Ahora vamos a escuchar una canción. Listen and point. Es una canción de los objetos escolares que se llama School Things. Track 2. Chant. School Things. A pencil, a pen, a desk, and a book, a ruler and scissors, take a look. A computer, a notebook, and a glue stick for me. School is the very best place to be. Excelente. Vamos a remarcar las palabras de cada uno de estos objetos. Y mientras las remarcas puedes repetir la palabra. Si te fijas están en gris, pues tú con tu lápiz las vas a remarcar, las vas a escribir encima de esas letras. Este es un pencil, scissors, desk, este escritorio o su banca, como la de los salones, ruler, book, glue stick, computer, computer, pen, y notebook. Entonces la vas a remarcar. La canción dice a pencil, a pen, a desk, and a book, a ruler, and scissors, take a look. A computer, a notebook, and glue a stick for me. School is the very best place to be. Esta canción la puedes encontrar en tu plataforma de inglés para que la escuches las veces que tú gustes. Very good. Now we're going to mark the school objects. De aquí hay algunos que no son de la escuela y otros que sí. Lo vamos a marcar con una palomita, con tu lápiz. Mark with a tick. For example, the crayon is a school object. The car is not a school object. Bueno, puedes dejarlo así o tachita. The candy is not a school object. The pencil is a school object. The scissors are a school object. The flower isn't a school object. The bottom isn't a school object. The ruler is a school object. And a pencil sharpener is a school object. Very good. Muy bien, chicos. Ok, look at this. La niña está preguntando, what's this? What's this? It's a pencil. So, what's this? It's a pen. Y para las tijeras, que es en plural, porque son tijeras, no es tijera. Preguntamos, what are this? What are this? They're scissors. They're scissors. Para uno decimos, what's this? It's a pencil. Y tijeras, what are this? They're scissors. Ok. Vamos a seguir practicando en tu libro de practice book, que es tu libro de blanco y negro. Y en la página cuatro, vas a remarcar el saludo. Hi, my name is Chris. What's your name? Y la niña dice, dice, hello, I'm Kelly. Esto lo vas a remarcar con tu lápiz. Y aquí abajo, el niño pregunta, what's your? Ahí no hay nada para remarcar, ¿verdad? Entonces, le vamos a escribir la palabra name. What's your name? Así es la pregunta, ¿verdad? Para preguntar sobre el nombre. En esta actividad ya está la palabra en gris, tú remarcas. Pero aquí sí hay que escribir la palabra name. Name, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Y respondes, my name is, y pones aquí en esta línea tu nombre. Yo voy a poner Andrea, pero tú no escribas Andrea, sino te llamas así. What's your name? My name is Andrea. My name is Andrea. Excellent. Está muy fácil, ¿verdad? En la siguiente hoja, es lo de los objetos escolares. Y entonces le vamos a poner el nombre a cada objeto escolar. Puedes ver tu otro libro y ya no te acuerdas cómo se escriben las palabras. En la primera ya está remarcada, ya está con gris, tú lo remarcas y le escribes pencil. Es la canción que escuchamos, ¿se acuerdan? A pencil. Y luego aquí tiene, ¿cómo se llama este? What's this? A pen. It's a pen. Le escriben pen. Aquí, a, what's this? A desk. It's a desk. Desk, escritorio. And a, what's this? A book. A ruler. Ruler. And what are these? They're scissors. Scissors. A computer. Computer. Notebook. Cuaderno. Notebook. And a glue stick for me. Very good. Y esta es la canción, la pueden escuchar de nuevo, pueden retroceder este video también para escucharla otra vez. Y aquí te vuelve a preguntar sobre estos objetos. What's this? It's a, y aquí te dice la letra con la que empieza. La remarcas, que es la C, the C. It's a computer. Tutor. What are these? Que son varios. What are these? Their, their pens. No, no son pens, ¿verdad que no? Me equivoqué. Son pencils. Very good. Y en la siguiente dice, what's, ¿cómo será la pregunta? ¿Se acuerdan las palabras que vimos el otro día? What's this? What's this? Con i para uno. What's this? It's an eraser. Eraser. Borrador. Eraser. Esa escribe así. E-ra-ser. E-ra-ser. Con e. What are these? Con e, porque son muchos. Their books. Their books. Son libros. Excellent. Bueno, y eso es todo lo que tienen que hacer por el día de hoy. Espero que les guste la actividad. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Have a nice day. Have a nice day.